El chico de la pelota El chico de la pelota El chico de cada hija de chicas en medio como voy a hacer una jugada ¿Ves? Hay que ponerle mucha atención Si, o sea, hay que ponerle mucha atención El chico de esta tratando de tirar el chico Que yo se que hay algunos batallantes Pero la mayoría de la ciudad me dicen Es chico, es chico Nada más es que descargue un ratito de dinero Si, por falta de hacer la buena La gente no va a matar y todo el chico de la pelota No se si fue Tommy que Hubo una bola quemada y no Nada más le dicen que hiciera buena mecánica Y tiene la otra herramienta Ah, todo menos, menos Y sin fuerza ni nada Pero con la buena Nada más fue lo único que le dicen Y le dije, levanta la rodilla como al pie Buena mecánica Ya tenemos empezando muchas mecánicas Muchas mecánicas para los nuevos rivales Hemos repetido bastantes Algunos casi un día así A veces la gente no Si la gente no Y la gente no Y la gente no Lo dos pasó la corrija Y luego van allá los flores Y hacemos detalles No se si por qué batallamos Al inicio Tama, batalla y batalla El marco y el marco y el marco y el marco, el marco y el marco. Imagínense si fuera el piche, uno, dos y tres. Los chilenos, ahí tiramos hacia el medio de la mano, ahí en el medio, se va a tocar la bola, pero la toquen a la bola y allá vamos a ir a la bola. El marco y el marco y el marco y el marco y el marco. Ahora quiero robar con la gente, aquí con los compañeros que me ayudan a hacer el aula en primera pregunta, lo que va a ganar. Algo así, medio, les puedo decir, ¿cubo regular la práctica? ¿cubo regular la práctica y alguno, temprano no les pusieron la sesión? Entonces, traiganos la idea de hacer un golpe para, para después de, internacional, y no escucharse con el mismo. ¿Qué hay antes de la zona? Porque si yo digo que Víctor estaba atrás de las calles, que le digan que Víctor, para decirle a sus amantes, ¿pues vas a ver qué? Que se la van a ver los días por el tiempo. Y ya con los estudiantes, ¿por qué mandaron a Víctor a los estudiantes? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Ya hay varios de los grandes, de los grandes, principalmente, que están batallando mucho para hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Sí? Si, son pocas víctimas que estamos trabajando ahorita? ¿No? ¿No pueden hacer un poco? ¿Atrás de largo? ¿Por el terreno que no se posiciona totalmente en el teléfono? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Como lo pueden hacer? Pues mucho grande, ¿eh? Antes lo saca calcado. Hace un poquito de la práctica, pero los cargueros de hoy... ¿Ustedes no pueden decir? ¿Ya han visto que todos siguieron, volando, o no sé, antes? Pero les quitarles nada, les quitarles...